¡Ay, brositos! Como bien sabemos en el video anterior, hemos intentado conseguir un pet de... que teníamos que hacer una misión de colgarnos en esos... en esos generadores de energía así que son de aire y... ¡juas, juas, 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 juas! ¡Súper grande, pero no logramos conseguirlo! Pero... si algo que sí podemos conseguir es el pet de... ¡Lui! ¡Del monstruo radioactivo! ¿Ustedes se acuerdan que para poder conseguir este monstruo, este animalito, este acompañante pequeñito, tendríamos que conseguir todos, todos, todos los tarros de radiación y dárselos de comer a Lui? Pues eso es lo que vamos a realizar en el video de hoy. Vamos a darle de comer tanta comida a Lui que vamos a desbloquear todos, todos, todos los pets de este monstruo radioactivo. Pero antes de realizar este video, antes de realizar esta misión, recuerden a todos, brositos, suscribirse, activar la campanita y dejar su mega brositolike. Y todos van a comentar en este videíto, mascota, 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 mascota. Todos brositos comentando mascota. Ahora sí, que estamos preparados. Tenemos la fuerza de los brositolikes y tenemos la energía de esa gran suscripción. Vamos a comenzar a ir por esas, esas cosas radiactivas. Para empezar vamos a tener que ir hacia la planta nuclear. La planta nuclear queda hacia la ciudad. Y la ciudad queda... ¿Hacia dónde quedaba la ciudad? Hacia allá, que estoy tonto, me estaba desviando. Entonces, después de ir hacia la planta... Uy, 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 uy. Después de ir hacia la planta nuclear, nos van a entregar un auto. Ese auto lo vamos a llenar de tarros de radiación. Y esos tarros de radiación vamos a proceder a entregárselos en la boquita al lobby. Para dárselos de comer. Si no estoy mal, me faltaban como 10 tarros. Si no estoy mal, 10, 8 o 15 tarros. Y eso, eso lo hacemos el día de hoy, chavales. Porque por misión, ¡guau! Por trabajo, le damos como 5. Si no estoy mal, le damos... Le damos... Le damos comida de la cheta, ¿sabes? Entonces, pa... ¿Qué tengo encima? Ahora, 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 ahora. Entonces, para empezar, vamos a tener que entrar. Hablar con el señor. Que aquí nos da el trabajo de coso radioactivo. Y decirle, buenas, muy buenas. Necesitamos el trabajo. Yo ya vengo equipado con mi trajecito robot. Bajamos esto acá. Pa, 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 pa. Hola, buenas. Necesitamos el trabajo, señor. Aceptar. Perfecto. Comenzamos, comenzamos. Bueno, tenemos que darle de 5 en 5. Así que eso no es problema, chaval. Vamos a empezar ingresando. El primero. Vamos por el segundo. Pa, 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 pa. Segundo. Vamos a llevar más de 5. Porque uno nunca sabe qué pueda pasar en el camino. Tres. Pa, 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 pa. ¿Por qué no lo agarra? Pa, pa, pa. ¿Por qué no lo agarra? Pa, 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 pa. Tres. Creo que son tres. Vamos. Cuatro. Con este iríamos 5, chavales. Pa, 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 pa. 5. 6. Y... No, 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 no. Este no se puede explotar. Perfecto. No se puede explotar. Perfecto. 6. 7. Vamos a llevar uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Y salimos hacia donde lo vi. Perfecto. Cerramos esto. Pa, 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 pa. Necesito cerrarlo. Perfecto. Y nos vamos a ir con mucho cuidadito, chavales. Nos vamos a ir con mucho cuidado hacia donde se encuentra el Luby. Mira, para hacerlo un poquito mejor vamos a marcar esta parte de acá. Nos vamos a marcar esta parte de acá. ¿Listo? Para saber qué camino debemos tomar. Y nos vamos. Nos vamos con mucho cuidadito. Ahora de aquí, señor de una moto. De mi permiso, por favor. Muchas gracias porque voy con carga radioactiva y no quiero que usted se convierta en un monstruo como Luby. Comience a comer radiación. A ver, ahora por aquí podríamos hacer la fea, la chunga, pero no lo vamos a hacer porque luego se nos van al chorizo toda la comida que tenemos para Luby. Perfecto. Seguimos por acá. Subimos esta montañita. Quiero hacerlo perfecto. Quiero hacerlo de que no se me caiga ni un solo tarrito. Quiero darle de comer la máxima comida a Luby. ¿Sabes? De que tú digas, chaval, le vamos a dar un banquete de los que tú dices que no le van a dar ganas de comer ni de aquí a 80 años, chaval. Ahora, aquí, pa, 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 vale. Y aquí es donde comienza la chungua. Aquí es donde comienza la parte de la tierra. Y no me quiero caer. No me quiero, no, 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 no quiero tropezar. No quiero, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Vamos suave, bajamos. Pa, 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 pa. Como bien saben, brositos. Esto es una misión que se requiere de mucha concentración. Se requiere de mucha habilidad, ¿sabes? Conducir un auto y llevarlo suavemente hasta tal punto de bajar todo este alcantilado. Uy, 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 este alcantilado. Ahora está en la curva más agresiva. Acá frenamos, frenamos. Perfecto. Bajamos. Y hemos llegado sano y salvo, chavales. Hemos llegado sano y salvo. No, 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 no puede ser esto cierto. No puede ser esto cierto, que solamente salvamos cuatro tarros. Ey, no, 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 no. Como de siete tarros que habíamos traído. Solamente conseguimos entregar tres de estas. Y son veinte tarros los que tenemos que entregar. Ay, Dios mío, esto nos va a llevar mucho tiempo. Dios, ¿yo por qué hice esto? ¿Por qué estoy tan tonto? Bueno, ni modo, vamos a tener que ir por más tarros. ¡Ya está! ¡Ya está! Una vez más nos encontramos llenando. Ya me han dado el dinero desde el trabajo anterior que no hicimos absolutamente nada. Y ahora vamos a terminar llevando nuevamente los mismos tarros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar los cinco tarros justos. ¿No vamos a llevar...? ¿A qué más tarros que por seguridad? ¡Nada, nada, nada! Vamos a llevar los cinco tarros justos. ¿Y por qué los cinco tarros justos? Porque ya me di cuenta de que si llevo más tarros, va a ser más peligroso porque no hay tanto espacio. Y va a lograr que todo como que quede tan apretado. Que al final explote y pase lo que pasó ahorita. Ahora, entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos con estos tarros! ¡Ya está! ¡No voy a luchar más! ¡Vamos a irnos con estos tarros! ¡Vamos a llevarnos este dinero! ¡Y ya está! ¡No, no, no, no más! ¡No más, no más! Así que nos vemos cuando estemos cerca donde Luby. Y si no pasa absolutamente nada, le vamos a dar la comida tranquilísimos. ¡Y ya está, chaval! Ya te digo yo que me dan ganas de agarrar un auto de estos autos. De estos autos grandes, de esos autos que son de delivery. Y con esa puerta gigantesca en la parte de atrás. Y poner ahí todos los tarros de toda la fábrica. Venir y dárselos a Luby, ¿sabes? De decirle ni cinco tarros ni que ocho cuartos. Te vas a comer aquí treinta tarros, chaval. Te vas a comer aquí los cuarenta tarros que te tienes que comer. Para nunca más darte comida en mi vida. Y que me des tu pez. ¡Ya está! Así que por ahora me toca así. De cinco en cinco. No voy a estar tan tonto. Y no voy a hacer nada más de que frenarlo aquí. Llevarme este tarro. Y entregárselo perfecto. Dejar este aquí. Dejarle este tarro. Y entregárselo perfecto. Llevarme este tarro. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Casi, 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 casi. Una vez más. Otro tarro. Perfecto. Ahora te van dos tarros. Dos tarros, chaval. Para que me digas de que no tienes comida. Pues mira. Ahí te la vas a comer toda, Luby. Te la vas a comer todita. Ahí está. Disfruta. Disfrútala, chaval. Eso. Ahí está. Disfrútala. Eso. Perfecto. Perfecto, chaval. Ahora ya vengo a darte comida. Porque te quedan todavía. Tres viajes. Te quedan todavía bastantes viajecitos. Y aquí tenemos 70 dólares. Vamos a seguir acumulando dinero. Una vez más rellenando tarros. Una vez más rellenando sueños. Una vez más llenando un carro. Para darle de comida al monstruo feo. Así que ya saben cuál es el proceso. Cinco tarritos. Nos montamos en el carro. Nos llevamos a donde Luby. Y nos vamos directamente a por nuestro pet. Pero vamos tres. No, 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 no. Vamos tres, he dicho. Vamos tres. Vamos cuatro. Lo agarro con una. Lo agarro con la otra. No agarro ninguna. Se me explota uno. Llevamos cuatro. Vamos por el último. El del medio. Que va más adelante. Saltamos. Y llevamos cinco. ¡Paa! Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora nos vamos para donde Luby. Luby, voy por ti, chaval. Brosito, recuerden que para seguir viendo este tipo de videitos. Y seguirse divirtiendo. Dejen su mega Brosito like. Activen la campanita. Y suscríbanse. Recuerden también comentar en este video. ¡Mascota! Les estaré dando corazón. Y respondiendo a todos los comentarios que tengan esta gran palabrita. ¡Sigamos con el video! Ahora se complica porque comienza a llover. Pero no importa. Aquí estamos para hacerle... Está tronando. Está cayendo rayos. No puede ser esto cierto. Creo que sí están cayendo rayos. Pero no importa. Eso no es impedimento para el gran alidad de comida. Al gran monstruo Luby. Aquí estamos, chaval. Monstruo Luby. Te ha llegado tu delivery. Este es tu delivery. Dos tarros de comida. Ahí va tu delivery. Tres, cuatro tarros de comida. ¡Pan! ¡Más! ¿Tienes más hambre, Luby? Hoy estás comiendo bastante. Ya te digo yo. Hoy te estás gastando todo el dinero que ni siquiera tienes. ¡Pam! Ahí tienes toda la comida, Luby. Y mira, de gratis. Mira, de gratis. Te vas a comer esta hamburguesa y este pico. Es que mira, te vas a comer este pico de gratis. Toma. ¡Pa' ti! ¡Pa' casa! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ah, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Bueno, vámonos a darle. Vale, necesita siete más. O sea, un viaje de cinco y el otro de dos. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Incredible! ¡Vamos! ¡Ah, por más! Una vez más entramos en la zona montañosa para bajar a ver a Luby. Aquí les aseguro, chavales, que yo no estoy acelerando. El auto se está yendo solito. El auto está bajando la velocidad de la... ¡Ay, ay, 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 ay! Está bajando la velocidad de la montaña inclinada. Yo no tengo nada, absolutamente nada que ver. Ahora bajamos porque este son cinco tarros, que son los que traigo acá. Y dos más, chavales. Dos tarros más y terminaríamos con la misión de darle comida al gran monstruo, Luby. Llevamos aquí un tarro. Mírate que se me dificulta. Un tarro. ¡Perfecto! ¡Otro tarro! ¡Vamos, Luby! ¡Te los vas a comer toditos hoy! ¡Te vas a llenar tú hoy de comer tanto tarro, ¿sabes? ¡Tres tarros! Y por último... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Por último, cuatro tarros! ¡Y por último, cinco tarros, chavales! ¡Vamos, Luby! ¡Come, come, come! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! Sé que te gusta comer, Luby. Sé que te gusta a ti. Comerte los tarros radioactivos potentes. ¡Ah, chetos! ¡Vamos, uno más! ¡Perfecto, chaval! ¡Se esconde, Luby! Y solamente tendríamos que ir por dos tarros más. ¡Dos tarros! Y terminaríamos con esta gran misión. ¡Vamos por esos dos tarros, chavales! Bueno, nos encontramos en el último viaje. Nos encontramos aquí en la última llegada hacia la casa de Luby. Tenemos que entregarle cinco tarros más, pero... Pero... Cabe resaltar que solamente necesitamos dos para que nos desbloqueen esta gran mascota. O bueno, por lo menos para cumplir la meta de darle 50 tarros de radiación al monstruo Luby. Y ahora, ¿qué pasará si no son 50 tarros, sino que son más? No lo sé. Espero que la verdad no sea así. Porque donde sea así, ya te digo yo que estaría bastante decepcionado. ¿Ah? Porque más trabajo. Más trabajo, chaval. Como que... Cuesta, cuesta. Pero, en este momento, vamos a comenzar a bajar una vez más cuidadosamente. Por... Por... Por tercera, cuarta vez. No sé qué... Qué vez es la que estamos bajando ya. ¡Uy, uy, uy, uy! Y nos chocamos. Pero no pasa absolutamente nada porque los tarritos de radiación siguen ahí con nosotros. Ahora, vamos, vamos. Seguimos bajando, seguimos bajando. No les miento de que tengo... De que tengo ya las ansias de poder ver qué va a pasar cuando le entreguemos todos los tarros de comida a este monstruo. Bajamos por acá. Bajamos. Y vamos a descubrir en vivo, brositos. ¿Qué pasa cuando le damos... Todos los tarros. ¡Uno! ¡Vamos, vamos! ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos tarros! Ahora, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Eran los dos tarros que necesitábamos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Hemos desbloqueado el pet, chavales! Ahora que hemos desbloqueado el pet, nos vamos corriendo. Es que, espera, de gratis, de gratis, chaval, te voy a dar esto. Mira, de gratis te voy a dar esta hamburguesa. Y, ¿sabes? Yo sé que a ti no te gusta la hamburguesa. Te vas a comer esa hamburguesa. Y voy a hacerte vomitar. ¿Y cuando te haga vomitar? Voy a ir por mi pet. ¡Vámonos! ¡Ese vomito! ¡Vámonos por el pet! ¡Chavales, nos acercamos a la tienda de mascotas! ¡La tenemos justo aquí enfrente, chaval! Ahora, con esa tienda de mascotas, vamos a desbloquear la mascotita de Luffy. Que nos va a acompañar para siempre. Ahora, vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? 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 ¿Dónde estás? ¡Mascota de Luffy! 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 ¡Aquí está la mascota de Luffy! ¿Qué cuesta mil doscientos esta mascota? ¡Me lo estás contando en serio! ¿Me estás contando en serio de qué cuesta mil doscientos esta mascota? Bueno, chavales, ya sabemos en qué tenemos que trabajar Ya sabemos qué tenemos que hacer para conseguir esta gran mascota de Luby Brosito, si les ha gustado el video, recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar su mega Brosito like Nos vemos en un próximo video comprando a Luby ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!